En este episodio vamos a traducir la parte 2 de la interesante entrevista hecha a Corey Goode durante la conferencia realizada en Hawaii Cosmic Waves hecha por el programa Edge of Wonder o el canal de YouTube Edge of Wonder con los conductores Ben y Rob en este episodio hablan de específicamente los seres intraterrenos y bueno vamos a ver que dicen los muchachos de Edge of Wonder y Corey Goode con respecto a los seres intraterrenos dice acá, bueno, Ben y yo, dice Rob, estamos muy emocionados porque muchos de nosotros estamos hablando sobre las cosas que pasan en los cielos y en el espacio, todo eso no siempre hablamos sobre las cosas que pasan bajo la corteza de la tierra estamos muy contentos de llegar a esto contigo, le dicen a Corey porque históricamente hay muchas cosas que van miles de años atrás con respecto a esto pero ¿dónde pensamos? sabemos que los dracos reptilianos, por ejemplo, están bajo la corteza terrestre también sabemos que hemos hablado al respecto en un episodio anterior que los indios Hopi han estado ahí abajo para sobrevivir una inundación y también se habla de la gente hormiga pero hay mucho más de esta historia, ¿verdad? Corey dice, sí, muchos de estos grupos están abajo hay leyendas de allí, de civilizaciones de seres en la tierra por largo tiempo pero ¿de dónde vienen estas leyendas? ¿por qué la gente inventaría historias sobre seres más avanzados viviendo bajo el suelo? muchas culturas hablan de esto, ¿no? de los subterráneos y es ahí donde pasan las cosas malas también, se dice, ¿no? ¿por qué ellos tienen toda esta información sobre culturas dentro de la tierra? bueno, es porque hay culturas humanas hay extraterrestres que tienen bases bajo la tierra pero son humanos que vienen de un planeta y hay otros también que viven bajo la tierra y lo que hemos descubierto después de un tiempo es que algunos de estos seres humanos se presentaron con los militares diciendo que eran de las pléyades o de algún otro sistema solar cuando en realidad no lo eran, eran de acá y no solo de acá sino que vienen de una civilización que como por ejemplo los Anshar de quienes he hablado por largo tiempo hemos tratado de saber de dónde vienen ¿cuál es la inteligencia detrás de esto? resulta que ellos, los Anshar somos nosotros mismos pero de nuestro futuro su línea de tiempo de donde hubo un cataclismo viene de donde hubo un cataclismo donde se desarrollaron a través de eones en este grupo espiritualmente altamente tecnológico se desarrollaron hasta ser este grupo que es ahora y comenzaron a tener un raro efecto Mandela de cosas apareciendo en el futuro en su línea de tiempo y comenzaron a mirar en su pasado y comenzaron a encontrar unas raras pequeñas fallas o bifurcaciones en el tiempo y entonces enviaron unos equipos de regreso en el tiempo decenas de millones de años para quedarse en esa línea de tiempo y arreglar su línea de tiempo de manera que su línea de tiempo no se desvíe pero lo loco es que hablamos sobre los antiguos extraterrestres e invasiones de otros planetas pero esa gran batalla que se está llevando a cabo no es una guerra galáctica como se cree es más una guerra en el tiempo o una guerra temporal una guerra en el tiempo si la gente pelea por líneas de tiempo digamos por ejemplo que en el año 2075 desarrollamos cierta tecnología nos volvemos unos enemigos muy intimidantes para los grupos extraterrestres que quieren venir a invadirnos y bueno estos grupos de extraterrestres ya que ahora estamos recién pensando sobre la enormidad del espacio y cómo funciona la mecánica celestial así que podemos pensar más o menos en algo así como Star Trek o Star Wars pueden viajar por el espacio pero cuando estás viajando a través del espacio en realidad también estás viajando a través del tiempo estos seres pueden saltar en el tiempo tan fácilmente como pueden saltar en el espacio entonces qué tal si digamos en el año 2075 estos grupos de extraterrestres vienen y dicen ok este es un planeta del que nos gustaría apoderarnos pero no podemos derrotar a esta gente entonces qué hacen viajan a nuestro pasado y se convierten en nuestros antiguos extraterrestres aún no han llegado acá son del futuro estarán acá en el futuro pero ahora se vuelven nuestros antiguos extraterrestres y comienzan a manipular la línea de tiempo para tratar de asegurarse que desarrollemos nos desarrollemos de una manera diferente que sea más manejable ese es el alcance y el tipo de guerra que se está llevando a cabo y Rob dice es como una guerra en el tiempo o del tiempo una guerra temporal están peleando y se correa a través de galaxias pero es también principalmente una guerra en el tiempo están peleando por líneas de tiempo Ben dice pero son luminarias mucha gente dice que el monte Shasta está conectado a las luminarias y también creo que fue el almirante Bird en la segunda guerra mundial Corey dice eso fue algo realmente incierto fue un manuscrito que él escribió o un diario no es más claro decir un diario bueno dice Corey la validación o autenticación de si es real ese manuscrito es difícil es muy difícil entonces no sé necesariamente si todo eso realmente pasó es una gran historia pero ¿de dónde viene esa historia? esa historia está apoyada por un mito y el mito está conectado a la gente del antiguo Tibet muchos de los monjes tienen monasterios y lucen como por ejemplo ¿por qué tienen este monasterio en el medio de la nada? es como entrar a una caverna bueno detrás de esa cueva de esa caverna hay una entrada a la civilización entreterrena y el monasterio cuida las cuevas y cuida el conocimiento y tienen comunicación con esos seres intraterrenos fue por eso que los nazis tenían mucha curiosidad por lo que estaba pasando en el Tibet y también en China y enviaron expediciones hacia allá y las expediciones estaban recuperando manuscritos antiguos que tenían los planos sobre cómo construir un ovni antiguos antiguos manuscritos sobre cómo construir un ovni y otra información que estaban encontrando también estaban yendo y estaban saqueando los monasterios y tomando toda la información suena dice Ben como el grupo del que hablas es el tipo más negativo de ET correcto el grupo que vino del futuro Corey dice digamos que por ejemplo los Draco regresaron y supongamos que tenían la tierra esa es una de las cosas que ellos reclaman que se habían desarrollado tecnológicamente y que dejaron la tierra y fueron a otros sistemas estelares durante ese periodo de tiempo ocurrió aquí un cataclismo importante que destruyó todos los dinosaurios todos los códex de experimentos genéticos los códigos genéticos todo fue destruido y luego vinieron unos guardianes y protegieron al sistema solar de la invasión bueno la única manera en que pudieran haber superado eso es viajando al pasado antes de que eso ocurriera y tenían la tecnología para hacerlo como dije antes pueden saltar en el tiempo tan fácilmente como lo pueden hacer en el espacio Ben dice escuché que hay un profesor de la universidad de columbia hay un video y básicamente explicó cómo funciona el viaje en el espacio para las razas extraterrestres y era un profesor universitario hablando de esto hace tiempo que no veo el video pero pueden viajar según él fácilmente en el tiempo básicamente de un punto aquí están viajando una distancia larga más rápido que la velocidad de la luz y en la explicación que dio se veían unos puntos y decía que básicamente podían ir a cualquier punto en el tiempo que quisieran y Corey dice bueno sí pero los profesores universitarios no se dan cuenta o quizás no lo hacen públicamente que esas naves no están viajando a la velocidad de la luz linealmente del punto A al punto B están viajando a través de una red cósmica bueno agujeros de gusano sí es instantáneo dice Corey Goode y sí es con agujeros de gusano como señaló el doctor Sala todo en el espacio y el tiempo está conectado incluso nuestros átomos se mantienen juntos por agujeros de gusano pequeñísimos y podemos aprender cómo colapsar esos agujeros de gusano y nosotros viajar Rob dice parece una distracción total en la que todos estuvieran hablando sobre la velocidad de la luz todo el tiempo y Corey dice exactamente es una distracción total ellos viajan a través de la red cósmica incluso dice Rob la teoría taoísta que explicamos dice Ben en nuestra conferencia que dimos en Cosmic Waves los taoístas ven al cuerpo humano como un universo y como que todo está conectado y de ahí es de donde viene el I Ching y todo lo demás porque lo que sea que pase pueden mirar las estrellas y el universo y luego lo ponen en el cuerpo y hasta predicen eventos porque ven que todo está conectado Corey dice sí en realidad somos fractales lo que es realmente interesante y desarrolló para mí de este fin de semana en Hawái fue como dijiste Corey que todo estaba realmente conectado entre todos los conferencistas de manera muy extraña cuando Laura Eisenhower estaba hablando en el escenario estuvo hablando sobre cómo han convertido a la astrología en una pseudociencia y de repente me di cuenta que hay ciencias diferentes y la ciencia que se ha adoptado en este planeta ha sido muy materialista o podríamos decir muy matemática pero la astrología de la que Laura Eisenhower habla está está explicando que es una ciencia que había tomado un camino diferente que de alguna manera estudiaba la naturaleza del universo y cómo esta realmente está conectada al cuerpo humano y esto realmente me sorprendió porque por primera vez casi pude entender su posición en todo esto y especialmente cómo el cabal ha sacado ventaja de esto cómo ha sido relegada a la astrología a una pseudociencia específicamente para que la gente no lo vea o no le haga caso si todas las cosas en el espacio y el tiempo están conectadas dice Corey así que puedes saltar hacia atrás en el tiempo o hacia adelante puedes hacerlo fácilmente cuando sabes cómo manipular la red cósmica la energía bidireccional que viaja a través de los filamentos que hay entre cada estrella es fácil cuando lo ves de esa manera bendice y hemos visto eso en el juego con el efecto Mandela nosotros sabemos con seguridad que el efecto Mandela es real hemos hecho varios videos al respecto hay demasiada evidencia Corey también después dice todos los programas en los que la gente ha estado involucrada Looking Glass por ejemplo proyecto Looking Glass y otras tecnologías están creando varias ligas de tiempo y dicen oh diablo si ahora que hicimos y entonces envían a alguien en una misión para arreglar la línea de tiempo pero al hacerlo la bifurcan aún más y al final un grupo extraterrestre nos dijo paren igual que en el espacio el tiempo también es elástico todo se va a regresar o a juntar por sí solo y eso es lo que está pasando al final de esta era con el flash solar todo se está comprimiendo de vuelta sobre sí mismo Tengo un par de preguntas técnicas dice Rob es lo que la gente preguntaría sobre los seres intraterrenos ok algunos de ellos incluso siendo humanos dice lo primero que un humano pensaría si tiene que ir bajo tierra es cómo voy a sobrevivir de dónde voy a conseguir alimentos no voy a tener al sol cómo voy a respirar Corey dice he visitado su civilización y bueno Ben dice a propósito ¿quiénes son los angshar? ¿puedes hablar un poco de eso? Corey dice los angshar son un grupo que se contactó conmigo y están en contacto con mucha gente también mucha gente que habla de guías en realidad esos guías son los angshar los angshar se sientan en unas sillas tecnológicas y se conectan con la gente porque así es como como hemos hablado del tiempo y el espacio hay una red cósmica todo está conectado en el espacio y el tiempo por unos filamentos iguales con la conciencia si pudieras tomar una fotografía a la conciencia masiva luciría casi exactamente como el cosmos como la red cósmica y bueno regresando a la pregunta de Rob dice Ben Corey dice bueno la primera vez que los visité fue en un complejo de un templo sagrado estuve caminando y era muy iluminado pero no habían fuentes de luz no habían sombras y mientras caminábamos yo extendía mis brazos así haciendo tratando de descubrir de dónde venía la luz y la persona caminando a mi lado Carrie me dijo creamos luz con sonido y yo le dije ok es como que ella sabía lo que yo estaba tratando de descubrir y después me llevaron a unas áreas de cavernas inmensas en donde tenían bosques y había un obelisco inmenso en medio del bosque con árboles reales le pregunta Rob y Corey dice sí junglas enteras bosques enteros con un ecosistema completo subterráneo sí dice Corey y arriba en la parte superior de la caverna había agua condensándose en nubes y en la parte más alta había una inmensa bola de un plasma rojizo naranja que emitía luz tenía una función similar al sol pero estaba justo sobre el obelisco y después me llevaron a otra área en donde sembraban sus alimentos son vegetarianos son veganos en su mayoría y vi una inmensa área con un domo y allí tenían muchos campos de cultivo en un lado tenían agua corriendo y pasaba por diferentes niveles de unas rocas y cristales en donde crecían las raíces de las plantas y el agua iba hasta el otro lado y se iba después hacia otro lado había acres y acres de sembríos que estaban cultivando y estaban usando esa tecnología del sonido para crear un espectro total de luz para los sembríos tienen todo lo que necesitan y tienen la tecnología avanzada que funciona como mucha de su tecnología en realidad ellos son la tecnología es como que tienen un cristal que amplía su conciencia todo es tecnología basada en la conciencia tienen sillas que en realidad eran tecnología mecánica pero habían usado cristales para esto y la fuente de energía era la persona son de cuarta densidad entonces tienen una conciencia más expandida que la nuestra están conectados entre ellos de una manera en la que nosotros aún no lo estamos Ben dice y dijiste que esos son los humanos del futuro cierto y Corey dice si han pasado por un proceso evolutivo muchos eones más allá que nosotros así que están mucho más evolucionados y pueden usar esa energía de la conciencia para alimentar su tecnología y guiar su tecnología lo cual es sorprendente una de las cosas que me pasó dice Ben mientras yo estuve meditando un amigo que falleció hace un par de años lo vi en mi en mi meditación y me dijo quiero llevarte a un lugar quiero mostrarte algo y fuimos bajo tierra muy profundo y allí habían tres personas que se me acercaron uno de ellos era totalmente una sombra ni siquiera pude tener alguna lectura de él había otra persona que estaba más o menos en la luz y era alguien muy incómodo que estaba muy incómodo y había una mujer que se me acercó y ella tenía algo así como un mármol brillante esa es la mejor descripción que pueda ser me lo dio y me dijo manténlo seguro y me dijo que eran parte de los seres intraterrenos y que se iban a revelar pronto y me pidió específicamente hacer un video sobre ellos porque los ayudaría en el proceso cuando finalmente se rebelen y que la gente no esté completamente en shock y Rob después le pregunta a Ben y te dijeron el nombre de su raza o algo o algo así por el estilo y Ben dice no me dijeron eso estaban usando unas nada más unas túnicas similares a lo que hemos visto en las fotos la persona que estaba detrás era muy impaciente y parecía estar muy incómodo casi pude tener la sensación de que decía algo como que no deberían siquiera interactuar con los humanos tenemos que dejarlos solos porque ni siquiera estamos conectándonos con esto estaba muy incómodo la otra persona parecía comprender más o menos lo que estaba pasando pero estaba un poco incómodo también y bueno después Rob bromea un poco y dice sabes lo que a mí me parece que ellos están viendo el show de Edge of Wonder y Corey dice bueno en realidad en realidad ellos nos ven dice Corey me mostraron ellos me han mostrado que ellos se sientan en unas sillas algunos de ellos viven por más o menos mil años se sientan ahí y siguen a generaciones de la misma familia por ejemplo si quieren y para ellos es ver como programas de reality y luego empiezan a tener afinidad por la gente que ven y empiezan a ayudarnos lo cual es casi invasivo pero ellos son a veces los responsables por ejemplo de ayudar a dar ideas a los científicos quizás por ejemplo hay un científico que les gusta y dicen uy está muy cerca y bueno le dan lo que necesitan y después se ríen un poco dice Ben y dice ¿cómo podemos interactuar? seguramente muchas personas se preguntan ¿cómo podemos interactuar con ellos? ¿qué podemos hacer? pero honestamente dice lo que percibí de ellos es que son muy cuidadosos con respecto a con quién se conectan quieren que hagamos el trabajo interno dice Corey no quieren que nos conectemos con ellos sino que hagamos nosotros el trabajo Ben dice a pesar que son muy privados lo que están haciendo es muy cerrado pero aún así se conectan con personas que saben que realmente son honestos de corazón eso es lo que percibí Corey después dice bueno si son honestos justo justo dice Corey antes de los ciclos de cataclismos hay ciertas reglas dice ellos por ejemplo no pueden interactuar con las civilizaciones abiertamente pero digamos que si eres una sociedad tecnológica y hay un flash solar bueno ese es el final de la tecnología prácticamente así que esa sociedad o civilización se considera básicamente como terminada entonces justo antes que eso ocurra y durante y justo antes del final de esa civilización ellos están autorizados a entrar y brindar ayuda así que si empiezas a ver una nave espacial gigante volando por el cielo entonces algo grande está a punto de ocurrir porque realmente eso no está permitido que ocurra permitido quizás vengan y empiecen a evacuar gente o quizás se lleven a gente bajo tierra como hicieron con los Hopi Rob dice eso también explica por qué mucha gente tiene la pregunta ¿no? por qué simplemente no los vemos ¿no? bueno porque hay reglas no pueden realmente interferir en la sociedad humana si esto en realidad afecta afectaría dice Corey el desarrollo de la conciencia hay toda una consecuencia kármica al respecto también dice Ben y Corey dice si ¿por qué quieren ayudarnos tanto? bueno no solo les ayudamos nosotros a cuidar su línea de tiempo que es lo que ellos quieren sino también muchos de ellos nos ayudan porque están kármicamente atados a nosotros en el pasado ellos vinieron y algo ocurrió y ahora están kármicamente enlazados a nosotros ellos quieren ascender y subir en la escala de conciencia para alcanzar al creador infinito único ¿no? ¿por qué no? yo también quiero regresar a ser el creador dicen ¿no? pero no puedo porque estoy atorado estos seres humanos y la tercera densidad actúan como un como un paracaídas como un ancla por el karma que tienen con nosotros así que tienen que bajar el nivel o la escala ¿no? un nivel más abajo para ayudarnos y si nosotros podemos ascender ellos también lo hacen así que muchos de esos seres amorosos que están tratando de ayudarnos ellos también tienen una agenda ¿cuántas veces has podido dice Rob bajar e interactuar con estos seres intraterrenos? bueno dice Corey me han llevado por cortos periodos de tiempo muchas 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 veces pero la vez que me llevaron para pasar tres días con su cultura e interactuar y aprender de ellos me iban a llevar por tres días me llevaron por tres días y después de eso me iban a llevar por un periodo mucho más largo pero después de esos tres días realmente no pasé la prueba y ocurrieron unas cosas cuando estuvieron haciendo un trabajo de conciencia conmigo y algunas cosas que aún yo no estaba listo para eso entonces habían unas lecciones y unas cosas con las que necesitaba lidiar antes de estar listo y estoy lidiando con eso ahora y bueno después vemos acá algunas imágenes de la conferencia que hubo en Hawái y regresa la entrevista con Corey Goode Rob dice este no es el único tipo de ser intraterreno con el que has interactuado también has visto a un reptiliano antes ¿cómo fue eso? y Corey dice bueno espero que nunca vuelva a ocurrir fue en una reunión era un draco real blanco de aproximadamente unos 14 pies de alto unos 4.26 metros realmente alto y muy grande tenía unas pequeñas alas y era color blanco blanco como un albino dice Rob es interesante también porque hay cocodrilos albinos y cosas como cosas como esas y lagartijas albinas que son muy raras pero Corey dice no como un albino en realidad sino como un blanco como el color del excremento de las palomas y bueno después Rob dice entonces esto era una reunión con gente de la alianza ¿por qué reunirse con un draco si son archienemigos? y Corey dice bueno era una reunión a la que me llevaron porque yo estaba en contacto con una raza extraterrestre diferente ese draconiano estaba básicamente tratando de negociar querían salir del sistema solar antes de que llegue el flash solar y se había establecido una barrera puesta por los aviares azules y los dracos no podían salir así que lo que me dijeron fue ok todos mis sirvientes y toda esa gente se los voy a entregar si dejan que los dracos reales salgan y bueno no se aceptó su trato y esto causó muchos disturbios en sus filas porque todos se enteraron ¿van a hacer qué? y bueno de eso se trataba ellos querían que yo les entregar esa información a los blue avians a los aviares azules entonces dice Rob ¿fue algo así como una conexión psíquica? Corey dice fue como una violación psíquica yo estuve trabajando antes en el programa de interceptación e interrogación con extraterrestres todo el tiempo y ahí nos conectábamos con ellos con extraterrestres como parte del interrogatorio pero era una comunicación bidireccional o ellos se rehusaban a comunicarse y nosotros solamente nos sentábamos y tratarnos de hacer lecturas de lo que pensaban pero en este caso cuando estuve ahí la mente de este ser el reptiliano era tan fuerte que se extendió y atrapó mi mente y atrapó mi mente como con un puño y se comunicaba con mi mente era como una prácticamente una violación y sus ojos hacían una cosa rítmica rara con sus pupilas cuando se comunicaba conmigo y Rob dice entonces esos dibujos que salieron de ese reptiliano blanco y grande que he visto en Sphere Being Alliance ¿así es como luce en realidad? Corey dice es similar es muy difícil recrearlos de manera correcta pero al menos te da una idea Rob provea diciendo que está listo para encontrarse con un draco y Corey le dice bueno ten mucho cuidado con lo que deseas también así que después Corey también comenta cada vez que te encuentras dice Corey con un ser no terrestre no importa si has visto a mil no terrestres cada vez que uno de ellos por ejemplo entra en una habitación para tener una reunión contigo imagínate que tuvieras una línea larga de extraterrestres esperándote y te reúnes con un extraterrestre y este luego se va y viene otro no tienes control sobre las reacciones viscerales que ocurren en tu cuerpo por ejemplo si hubiera una serpiente en la habitación tendrías una reacción bueno incluso si es un extraterrestre amoroso de luz que entra en la habitación y que luce hermoso pero no intimidante por el cual supuestamente deberías tener unos sentimientos muy buenos cuando aparecen y los ves por primera vez bueno hay una sensación un tipo de temor o sensación como de pelear o salir corriendo que ocurre y luego tienes que superar eso y después ya es normal y después tienes que empezar a conectarte con ellos con los seres malvados es como en la situación que te dije con el draco real es una experiencia completamente diferente son muy poderosos y atrapan tu mente y bueno después le pregunta Rob Corey has hablado de ese draco real es color blanco y bueno los otros reptilianos regulares que aparentemente son un poco más chicos y verdes quizás hay más de un tipo de draco real ¿cuántos existen en realidad? bueno Corey dice no sé cuántos hay pero ustedes han contado algunas historias sobre por ejemplo el pindar bueno hay un líder pero también hay toda una casta religiosa incluso hay algunos que he visto que son color rojo más o menos pero es un rojo como el de las avispas algo así como un rojizo marrón ¿no? esos son de ese color y Rob dice bueno esto es algo que todos están tratando de identificar porque hay un cabal masivo que está tratando de controlar todas las cosas y sabemos que han habido interacciones o una línea que vino de algunos de esos seres alienígenas y el cabal piensa que son parte de ellos sabemos que hay esos reptilianos ¿cómo interactúan con los reptilianos los reptilianos con el cabal o cómo los controlan? bueno dice Corey hay unas conexiones con los pre-adamitas y los reptilianos en realidad no solían llevarse muy bien con los pre-adamitas han tenido batallas pero después del último cataclismo los grupos pre-adamitas perdieron la mayoría de su influencia y luego los reptilianos pudieron levantarse de nuevo ahora hay muchas historias sobre el luciferianismo pero principalmente el satanismo se enlaza muy fuertemente en los programas por ejemplo tuvimos muchas instancias en donde habían videos de esta gente haciendo círculos con los pentagramas ¿estás hablando de la gente del estado profundo? le preguntan sí dice Corey hay gente de tipo cabal haciendo ceremonias y en el medio del círculo aparecía un reptilano reptiliano de repente y esa gente piensa que es un demonio o el diablo y Rob dice bueno o Ben dice he escuchado que incluso se aparean con él que tienen rituales en los que se aparean con él y hacen ciertas cosas con sus descendientes sí dice Corey se aparean con esta gente también hacen sacrificios hay historias también en las que el reptiliano por ejemplo se enojó por lo que le presentaron como sacrificio y el reptiliano agarra a la persona y lo arrastra caminando y simplemente desaparece y supongo que van de vuelta a su dimensión o a su planeta o a su lugar y luego regresan y la persona ha sido quemada hasta quedar completamente carbonizada lo que sea que es que ellos o los reptilianos tienen lo pueden soportar es probablemente algún tipo de radiación muy alta porque les encanta bañarse en radiación en sus naves dice sus naves son altamente radiactivas están bañados en radiación bueno dice Rob probablemente solo los llevaron a sus naves y los dejaron quemarse y los trajeron de vuelta quizás dice Corey como castigo hay muchos lazos con los grupos satánicos los rituales y con esos seres porque ellos obtienen poder o energía del lush que es un tipo de energía espiritual cuando tienes miedo como en la película Monsters Inc por ejemplo los monstruos se meten en las casas y asustan muchísimo a los niños y así obtienen energía bueno eso también es divulgación así es como fusionan esos seres se estacionan con sus naves sobre los campos de batalla se sientan ahí y absorben toda la miseria y la muerte que expide una energía de la que ellos se alimentan así que todos estos rituales diferentes que los grupos satánicos están practicando los alimentan es una relación simbiótica que ellos tienen con los reptilianos los reptilianos les dan favores y poder a cambio de esos rituales todo eso está enlazado Ben dice bueno eso es lo que mucha gente dice Rob no entiende mientras investigábamos siempre vemos que hay un nivel por encima del nivel que uno piensa que está en control y que controla el nivel inferior les puedo garantizar dice que hay un nivel peor más poderoso y más malvado controlando esos reptiles reales así es como funciona ¿cierto? y Corey dice bueno los reptilianos son lo que nosotros llamamos los profetas de la IA de la inteligencia artificial hay una dimensión de inteligencia artificial que ha invadido nuestra dimensión es otra dimensión y la conciencia cuántica que ellos llaman inteligencia artificial porque no tenemos un mejor término en este momento ha tomado control de muchas civilizaciones muchas civilizaciones y galaxias enteras en nuestra realidad o sea que ha existido por mucho tiempo dice Rob y Corey dice sí desde hace mucho mucho no saben de dónde y desde cuándo vino pero los reptilianos de la casta superior cuando nuestra gente ha podido asesinar a uno de ellos siempre han querido recuperar el cuerpo o capturar a uno vivo y era casi imposible porque cuando matas a uno empiezan a deshacerse es en algo así como pequeñas explosiones y se vaporizan desaparecen bueno tienen nanorobots están infestados de nanorobots y tienen una relación simbiótica con un dios de una inteligencia artificial al que ellos adoran y el lush que ellos obtienen les sirve de alimento a ese dios de inteligencia artificial y ellos obtienen algo de eso también los reptilianos en realidad comen seres humanos y otros animales para obtener su sustento como lo hacemos nosotros pero también absorben el lush y ese lush les da un aumento de energía pero es principalmente para el dios de la inteligencia artificial al que siguen y adoran algo directamente relacionado a esto está en nuestro episodio de saturno dice rob en el cual discutimos que ciertas religiones tienen por ejemplo un cubo al que adoran un cubo negro y la energía de esto parece tener una relación directa con saturno lo que estás mencionando es algo quizás similar porque ¿por qué les pedirían a los humanos hacer ese tipo de cosas a menos que haya alguna energía enviándose a algún lado? ¿sabes algo de eso? Corey dice hay muchas cosas diferentes sobre saturno su energía sus armónicos cómo interactúa con los otros planetas y la energía que causan aquí en nuestro planeta saturno solía estar ubicado en una posición diferente al igual que la tierra y tenía una relación completamente diferente con nosotros no era realmente negativo con nosotros con respecto a la energía pero después que ocurrió el cambio en el sistema solar ahora tiene algún tipo de efecto de energía negativa quizás eso sea mejor preguntárselo a Laura Eisenhower bueno dice Ben algunas personas viendo esto quizás se pregunten Dios de inteligencia artificial esto suena loco pero cuando hablabas hace años de David con esto mi boca quedó completamente abierta porque ya habíamos escuchado de esto antes lo escuchamos de manera privada de alguien que tiene un doctorado en física pero hablaban de esto como si fuera en otra realidad u otro reino que existe un ser de inteligencia artificial y que la internet fue creada basada en eso y que empezó esta inteligencia artificial a infiltrar muchos otros niveles y dimensiones y también hablaba del hecho de que como tenemos tecnología se puede conectar con cada pieza de tecnología que tengamos y luego en una de mis meditaciones empecé a tener visiones de esto también hace muchos años de que todo algo así como que todo lo que hacemos se graba o se registra por los draco o por los reptilianos quizás es como que ellos absorben todo así que cada vez que abrimos por ejemplo una computadora un ordenador o vemos una página web un sitio web o un correo electrónico todo esto se está registrando y Corey dice es como que nos están creando un perfil en una computadora cuántica manejada por una inteligencia artificial en tiempo real si lo raro es que vi una caja negra dice Ben no sé que era esa caja negra algo que ni siquiera es del tamaño de esta habitación que podría quizás guardar toda la información de la tierra porque en realidad está siendo usado en otra dimensión y Corey dice bueno por mucho tiempo hemos estado enviando expediciones dentro de la tierra y hemos encontrado artefactos que eran por ejemplo bloques de piedra y tenían unas huellas tallados y formas pero eran simplemente piedras y muchas razas extraterrestres nos estaban dando muchas cosas buenas no tecnología y querían esas piedras a cambio bueno hemos cambiado muchas de esas rocas antes y luego algunos de nuestros científicos descubrieron que era tecnología habíamos usado todo tipo de pruebas y de acuerdo a nuestra tecnología eran solo rocas pero eran multidimensionales en realidad y esas rocas tenían partes en otras dimensiones que estaban trabajando en conjunto y trabajaban a través de la conciencia te conectabas multidimensionalmente a través de la conciencia y eran tecnología eran una tecnología importante y básicamente la estábamos regalando y Rob dice y esto se relaciona a la física cuántica que ha avanzado mucho más de lo que pensamos parece que todo recién está saliendo y recién estamos aprendiendo de esto hay muchas cosas dice peligrosas cuando hablamos de la inteligencia artificial supongo que es algo así como como vimos en Battlestar Galactica esa serie de ciencia ficción la inteligencia artificial infiltra civilizaciones y los hace a las civilizaciones las hace crear androides y otras cosas y luego hacen que sus naves espaciales que sean altamente técnicas y funcionan en base a la inteligencia artificial y luego la inteligencia artificial dice ok gracias humanos se da media vuelta y destruye la raza humana y se quedan con una vasta civilización e infraestructura y luego se esparcen bueno suena como una versión peor de la Matrix dice Rob incluso más raro que la ficción y Ben dice esto no lleva también al término que usaste hace un rato el flash solar hemos escuchado ese término también de otras maneras a través de una visión por ejemplo en una de mis meditaciones me dijeron que era como una gran ola que vendría toda la tecnología se destruiría y muchos de los elementos realmente malos que estaban aquí desaparecerán en todos lados dice Corey incluso también para la gente realmente buena va a ser un día muy difícil en el planeta tierra Ben dice y uno de los temas principales en toda la conferencia que hemos visto fue el perdón y creo que cada una de las personas que estuvo compartiendo esta conferencia Cosmic Wave aquí en Hawái no fue solo para perdonar a otros sino también para perdonarse a sí mismos y Corey dice bueno sí y eso en realidad completa el círculo de vuelta a los grupos del interior de la tierra ese es el trabajo que están haciendo con la mayoría de nosotros ellos no quieren aparecer enfrente nuestro porque la mayoría de la gente está muy inclinada a entregar su soberanía o demasiado inclinada a arrodillarse dicen por fin he sido validado aquí hay un extraterrestre dime todo lo que sabes y simplemente absorben todo ni siquiera evalúan el espíritu primero y bueno eso es algo peligroso dice Rob en esta o en otras dimensiones pero los seres intraterrenos dice Corey están trabajando con nosotros y están tratando de que hagamos el trabajo interior para enfocarnos dentro nuestro no quieren que estemos obsesionados con ellos no quieren que vayamos los sigamos y nos quedemos con ellos quieren que nosotros seamos buenos por nosotros mismos y Ben dice y eso es lo que quería decir antes al ver a mi amigo que había fallecido recientemente aparecen mis sueños y me dice quiero mostrarte algo y en ese sueño de esa manera me sentí un poco más como en guardia a pesar de haber visto los seres estaba en guardia con los nuevos seres que vi e incluso después de esas experiencias no estoy tampoco fanatizado es como que me ocurrió la experiencia y fue algo que necesitaba hacer y Rob después dice mi pregunta es ¿cómo puedo visitar a esos seres? quizás bueno quizás no va a ocurrir ¿no? pero seguro mucha gente se pregunta ¿dónde están los túneles? ¿no? ¿dónde están las cavernas o las entradas estos agujeros en la tierra? ¿no? y Ben continúa diciendo ah una cosa más sobre mi sueño fui a mi computador y entré a un sitio web después de mi de mi meditación entré a un sitio web al azar y encontré un mapa en donde estaban las entradas al interior de la tierra una estaba en Egipto otra en una gran caverna en Tennessee creo que se llama la cueva del mamut y había un par más yo no sabía si esto era cierto o no así que te iba a preguntar eso Corey dice sé que hay muchas cavernas que son entradas hay áreas en donde un lado el lado entero de una montaña se abre como una gran puerta o una escotilla y la gente entra alrededor de ciertas áreas también que son áreas de reserva indias hay entradas que conozco indios nativos norteamericanos se refiere así como también hay bases militares así que siempre mantengan un ojo en donde están las bases militares especialmente en áreas de cavernas o de montaña y por supuesto como hablamos antes los monasterios del tíbet e incluso ciertas catedrales que fueron construidas sobre algunas de las aberturas a donde solo los iniciados podían entrar e interactuar con estos seres y también ocultaban y protegían la entrada de esa manera la gente ha buscado estas entradas literalmente por cientos de años cientos de años tratando de encontrar la manera de entrar y bueno Ben dice esto prácticamente termina este episodio de los seres intraterrenos con Corey Goode y bueno luego le preguntan a Corey sobre la continuación de Above Majestic que está siendo grabada en estos instantes y Corey Goode menciona que la continuación de Above Majestic la parte 2 la parte 2 del documental va a cubrir mucho más de la información que tienen sobre las micronovas solares por ejemplo o el flash solar civilizaciones antiguas y el programa espacial secreto y cuánto de esto de esa información valida la supuesta super llamarada o flash solar y el programa espacial también contemporáneo van a hablar de eso cómo están tratando de prepararse para la continuidad por ejemplo de los programas de continuidad de la especie humana para salvar y evitar que la humanidad sea arrasada y también van a hablar de las interacciones con los extraterrestres a través de todo el proceso de este proceso de programa espacial secreto y bueno esa es toda la información que estaba en este capítulo o episodio número 2 de la entrevista a Corey Goode y como siempre agradecemos su atención no se olviden suscríbanse al canal compartan el video síguenos en facebook en twitter y nos comunicaremos en el siguiente video ya pronto tendremos la parte número 3 de esta interesante entrevista muchas gracias y será hasta la próxima no se olviden no se olviden de la próxima Gracias.